Hola, muy buenas a todos y a todas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Volvemos a por el día 26 de la playa de la gran ola de atención porque el día 25, el anterior día, fue realmente difícil. Se complican, se complican mucho y las cosas... Bueno, me di que vamos avanzando este mundo, así que encaramos la recta final con precaución. Pregoción porque tendremos que pensar bien las estrategias a partir de ahora, así que vamos a por este día 26 a ver qué nos encontramos. A ver si viene algún que otro zombi nuevo. Si no viene ningún zombi nuevo, las pasamos igualmente difícil. Y atención, super zombi surfista que viene a por nosotros, lo que he visto por el momento. Y es un día estilo fiesta piñata. Eso no me gusta tanto. Alguien en la nuez. Nos dan más nuez. Pues... Tenemos aquí... ¡Lanza plátanos! ¡Claro que sí! ¡Vámonos! Tenemos aquí, plantaremos uno. Nos dan otra nuez. Dejamos que se acerque. ¡Otro lanza plátanos! ¡Bien! Pues lo vamos a utilizar ya. ¡Ahí lo tenemos! ¡Perfecto! ¡Uno menos! ¡Vámonos! Vale, otro Nenofar. Pondremos aquí una nuez. Vale. Viene... ¡Oh! Otro lanza plátanos. Bien, bien. Dejamos que se acerquen. Que tenga tiempo el lanza plátanos de regenerarse. Bien. Otro Nenofar. Lo planteremos la nuez aquí. ¡Lanza plátanos! Vale. Vamos a atacar un poco. Venga. Este aquí. Otro lanza plátanos. Bien. ¡Uy! Cuidado. ¡Qué bien! ¡Otro lanza plátanos! Vale. Que vienen muchos... Muchos con el cubo en la cabeza. Difíciles de eliminar. Vale. Nenofar aquí. Este aquí. Vale. Otro. Vale. Los vamos poniendo... ¡Lanza plátanos! Vamos a lanzar... ¡Otro lanza plátanos! Bien. Pues este se viene aquí. Otro lanza plátanos. Bien. Vamos a meter aquí... ¡Trallazo limpio! Lanza plátanos. Otro. Tenemos muchos. Eso es bueno. Nos esperamos a que se recarguen... Los tres que hemos utilizado. Así que venga. Uno. Venga. Quiero el siguiente. Quiero el siguiente. Venga. Queda uno. Queda uno. Vámonos, pequeño. Vámonos. Que tú puedes tres. Vale. Lanzamos este. Lanzamos este aquí. Por el del cubo. Bien. Bien. Vamos a lanzar otro. Que le queda... Solo que le caiga la cabeza. Bien. ¿Y qué detalle más bueno? Se ve la sombra cuando cae... El plátano. Cuando... Que le viene la cabeza del zombie. Muy buen detalle. Ese me ha gustado. Venga. Vamos a... Lanzar aquí uno. Aquí otro. Y aquí... Otro. Nutriente además. Uy. Que vino un surfista. Cuidado. Vamos a lanzarlo aquí. Perfecto. Venga. Venga. Ya lo tenemos. Ya lo tenemos. Dejamos que... No. No lo vamos a atacar. Qué caray. Atacar este. Este. Y este. Vale. Uy. Me vienen muchos con el cubo en la cabeza. Eso quiere decir que se complica la cosa. Vale. Ahora... Dejaremos que se acerquen a la nuez. Esos de ahí abajo. Y así haremos un combo de dos. Mientras vamos atacando estos de arriba. Ahí lo tenemos. Bien. Muy bien. ¡Uy! Una joya. Una gema. Vale. Mira. Estos dos. Haremos bingo. Uno. Dos. Tres. Bingo. Vámonos. Si nos dan monedas. Claro que sí. Venga. Este fuera. No quiero que se coma la nuez. Vale. Nutriente. Los vamos guardando además. Los nutrientes. Venga. Estos de aquí. Fuera. Uy. Vienen muchos surfistas. Uno. Dos. Rápido. Pues sí. Tenemos puntería. Venga. Otro. Otro. Vámonos. Perfecto. Qué puntería. Hemos tenido suerte de apuntar bien. Venga. Vámonos. Uy. Que nos quedan pocos plátanos. Vale. Otro aquí. Rápido. Otro aquí. Bien. Bien. Venga. Nos reservamos los nutrientes. Nos los reservamos. No. Utilizaremos uno. Mira. Aquí en la nuez. Perfecto. De aquí sí nos dará nutrientes. Así que nos aseguramos el... Uy. Hemos fallado un tiro. Cuidado. Venga. Ya los tenemos. Vamos. Vamos a eliminarlos. Vamos. Cuidado ese. Que está a punto de perder la nuez. Uy. Que viene el super zombie. Madre mía. Vamos. Lluvia. Necesitamos lluvia. 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 Venga. Muy bien. Vamos aquí. Vamos aquí. Venga. Por el super zombie. Madre mía. Hemos perdido una nuez. Venga. 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 Hemos aguantado el tirón. Que se regeneren los lanza plátanos. Bien. Con vaso de tres. Claro que sí. Venga. Este. No podemos perder otra nuez. No la podemos perder. Ahí la tenemos. Bien. Perfecto. Yo no me había enterado. Completo nivel de playa usando solo plátanos. Vale. No me había enterado. Ahí concentrado. Que se regeneran los lanza plátanos. Y hemos superado el nivel. Bien. Pues me ha encantado. Me ha encantado este nivel. Al contrario de los otros días de estilo fiesta piñata. Ese ha sido más fácil de lo normal. Se han presentado complicaciones. Al aparecer el super zombie lógicamente. Pero bueno. Divertido. Divertido apuntar. Apuntar bien. Siempre se meten pequeños errores. Pero bueno. Me ha gustado. Me ha gustado el lanza plátanos. Se nota. Se ha convertido directamente. Y eso que ha salido hace poco. En una de mis plantas favoritas de largo. Directamente en mi top 5 particular. Y... Es mucho, mucho decirlo. Pero... Incluso al nivel del coco cañón. Al menos para mí me gusta. Quizás... Con cañón los nutrientes. Limites nutrientes. Para mí. Es la mejor planta. Lo revienta todo. Ahí... Impresionante. Pero bueno. Plantaza. Plantaza. Que esperemos conseguir pronto. Así que... Nada. Espero que os haya gustado. La lluvia de plátanos. Impresionante. Espero que os haya gustado. Que le deis like al vídeo. Y si queréis aguantarme un poquito más. Nos vemos aquí en el canal. Que tengáis un buen día. Adiós.